Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, el gobierno denunció ante la OEA el ataque armado contra buses en el que murieron simpatizantes sandinistas. La emboscada del pasado sábado dejó 5 muertos y 28 heridos. En internacionales, Israel bombardeó en Gaza una mezquita y una escuela de la ONU utilizada como refugio. La diplomacia sigue exigiendo un alto al fuego. Los primeros restos de las personas accidentadas en el avión malasio llegarán a Holanda este miércoles. Actualmente se realizan todos los preparativos para facilitar la identificación de los cuerpos una vez que lleguen a ese país. En deportes, el delantero colombiano James Rodríguez llega al Real Madrid. Tras su excelente actuación en el Mundial de Brasil, el futbolista fue fichado para las próximas seis temporadas y formó el club blanco. Y en fama, la agrupación juvenil One Direction estrenará una nueva película. El filme Where We Are solo se exhibirá los días 11 y 12 de octubre y se podrá comprar en DVD a partir del 1 de diciembre. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.